Bueno, la verdad que muchas gracias a todos y adhiero fuertemente a esta instancia de celebración y a ese raconto tan rico de emociones que Gerardo acaba de hacer. Por eso cuando llegué nos abrazamos y digo, bueno, un sueño cumplido, ¿no? Empezamos a carecear este sueño hace un tiempo. La verdad que quiero señalar la excelente disposición que desde aquí se tuvo frente a esta primera pregunta que tímidamente hicimos en esto de potenciar dos instituciones públicas que nosotros desde secundaria sentíamos siempre que tenemos como unos cometidos que inexorablemente se cruzan. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en la educación y en la educación de los adolescentes, de los jóvenes uruguayos, si no estuviéramos convencidos de que la cultura ocupa el corazón, el eje central, de que la cultura tiene que estar ahí presente para ser adquirida y para ser interpelada también, para ser transformada? Entonces, nos pareció que el Sodre que tiene esta historia tan importante en la vida de los uruguayos tenía que ser una institución que se abrazara con secundaria para empezar a implementar este tipo de oportunidades que no deben quedar circunscriptas a los bachilleratos artísticos, aunque sí deben tenerlas, porque por algo han elegido el arte, ¿verdad?, como motivo, lo que tienen que estar presentes en edades tempranas para apostar al desarrollo integral de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. Porque además ahí se juega un gran partido, que es cómo vamos construyendo la subjetividad, vamos acompañando en la construcción de la subjetividad de nuestros estudiantes, de nuestros compatriotas, de los ciudadanos uruguayos, desarrollando la sensibilidad y transformando las familias. Porque así como cuando pensamos en la educación pensamos que, bueno, que hay que trabajar mucho con los papás porque ellos son los que van a incidir en la vida de los hijos, cuando logramos impactar en la vida de los hijos hay un derrame natural en las familias. Entonces ese chiquilín que llega emocionado desde el Sodre porque estuvo presente en Coppelia, porque sintió otras cosas, porque descubrió que hay gente que se dedica a bailar y lo hace muy bien, porque hay coreógrafos, porque hay escenógrafos, porque hay un teatro que tiene iluminadores, que tiene un montón de personas que desarrollan otras tareas, que tienen una participación individual pero que hacen un conjunto increíble que nos sacude. Ese niño, ese joven, llega a casa conmovido y conmueve al adulto y despierta otras cosas en ese hogar. Entonces estamos haciendo una tarea impresionante. Casi que no es posible de ser calculada en cuanto al impacto o al efecto que esto puede tener. Y por eso apostamos tan fuertemente a esto. Porque creemos que una de las razones, o una de las más que razones son las condiciones de lo humanizante se juega en esto del arte como uno de los ejes de la vida de la persona, tanto para el disfrute como para descubrir posibles vocaciones, que es lo otro en que pensamos, ese niño que viene de antigas y capaz que viene de un medio de papás que realizan tareas como trabajadores comunes, se encuentra con que otras personas realizan unas tareas muy específicas acá en las que él nunca pensó. Capaz que nunca se le ocurrió que podía ser coreógrafo, bailarín o escenógrafo. Y bueno, acá descubre que hay un mundo que merece ser explorado y que capaz que vale la pena dedicar la vida a eso, jugarse por eso. Entonces a nosotros nos parece que esto tiene muchas potencialidades. Y lo que queremos resaltar es que agradecemos al Sodre y a las otras instituciones que ahora también nos están ayudando en esto del traslado. Porque una de las cosas que también hablamos con Gerardo y con el equipo con el que trabajamos al principio es que esto no quede circunscripto a Montevideo, que esto impacte en todo el país, que podamos traer a los chiquilines desde los lugares más remotos, que tengan la oportunidad de vivir una instancia... ¡Gracias!